Si bien el cuerpo aún no fue identificado formalmente, la policía presume que corresponde a una joven de 23 años que vivía en la zona del cerro. La mujer fue hallada ayer en el predio del hospital San Bois a través de una denuncia anónima realizada a la policía. El cuerpo estaba boca abajo, sin championes, sin documentos y presentaba varios cortes. Se presume que fue asesinada con una tijera que apareció próxima al cuerpo. Según información aportada por la policía, el homicidio está vinculado al negocio de la pasta base. Si se confirma que el cuerpo corresponde a quien piensa la policía, la joven vivía en el cerro junto a sus dos hijos y a su pareja, un vendedor de pasta base. En la seccional 21 permanece detenido un joven de 29 años que, según las investigaciones, es el presunto autor del asesinato.